¿Tu familia es telebrona? En mi casa son muy de un aperitivo. Ojo de mañana y de tarde, ¿sabes? ¿Cómo es la cosa? Como juntarse para... ¿Quién toma el aperitivo? Se baja a lo mejor al chiringuito a tomarse unos espéjitos. O sea, un aperitivo por la tarde es merendar. Sí, pues es un vinito y un jamón aperitivo de tardes.